Jesús es mi resurrección, mi gozo espalda su dolor. Es reí y me dejo a tu hermano, es reí y me pago en su amor. Pejando su plomo de gloria, venimos a sacarle la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo, mi lado, en su brazo de luz siempre ha. Haciente y humilde a mi lado, mi ayuda y todo se lo crea. Por eso constante lo que sigo, por él es mi rey y me amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera darte, con tanta boca para mí. Te hagas hacer en mi vida, y yo soy feliz por mí. Que entonces acepta mi vida, y a ti solo me la bendiga. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él.